Ah, ahí encontré uno Ok, acá hay otro Está rellena de caracoles por aquí No sé, a ver si encontramos algo más No sé por qué estoy tan... Buscadora de caracoles A la pareja no veo nada acá Voy a ver con mi vista A ver Ah, bueno, un perrito O sea, le estoy sin dolor al mar Acá Acá ni nada de aquí, tío Voy a seguir con la misma derecha que estuve antes Ah A ver si encontramos un caracol Que yo recién acabo de encontrar como dos caracoles y caracoles rotos Que raro de vista, ¿no? Acá de si no encuentro nada Tío, no es que veo un caracol por ahí Ya me estoy viendo por mi vista Solo dicen en los comentarios si encuentran algún caracol O que yo por ahora no encuentro nada Por acá no hay nada No hay nada Es que ya veo un pinche caracol por ahí Acá encontré uno Acá encontré uno Bueno, no sé cuántos caracoles tengo en total Creo que tengo como una... Ay Puta madre Se cae Mejor después la cuento Ya Bueno Bueno, no encuentro el madre que el caracol, tío Me cacho No encuentro nada Debe que veo un maldito caracol por ahí Cuidado No encuentro nada Yo recién acabo de encontrar más de varios caracoles acá Y ahora puedo hacer No encuentro nada A ver A ver Nada por ahí Por ahí Porque a mí Bueno Solo es un pedacito de caracol No importa No importa No importa No importa No importa no encuentro nada shit no encuentro nada no pasé nada no pasé nada esa tiene me hace cuesta de caminar yo que ahora yo no puedo ni correr ni saltar como lo dije en el día anterior sobre el video desgache que yo subí antes sobre mi trauma y eso y yo todavía sigo con esa trauma pero bueno yo en cualquier momento creo que lo voy a olvidar o no sé es muy difícil no encuentro nada en total debe quedar en vez de algo por ahí otro vasito de caracol bueno becconi esta cosa buena becconi becconi